En el kilómetro 473 aproximadamente, mano Córdoba-Rosario, dos camiones, un camión transportaba trigo y otro camión, el que venía detrás, transportaba chatarra. Bueno, el que venía detrás por el cáncer no lo vio, no se percató, o causas que no conozco, bueno, colisionó en la parte trasera con el camión que llevaba trigo, digamos. Bien, la cabina, no sé si pudieron observar la foto, pero bueno, está totalmente destruida, y bueno, con la fortuna de que el accidente fue del lado, digamos, del acompañante, o sea que el lado del habitáculo, la parte de él, digamos, estaba, no intacta, pero bueno, estaba acorde a la situación, no sé, para que no pueda ser lastimado. El hombre estaba fuera del habitáculo cuando llegamos, estaba con accidente, estaba con buena salud, igualmente, bueno, hicimos trabajo de inmovilización y trasladado al hospital para posible. Claro. En 473, ¿dónde es, José? Es el puente, digamos, de la E59, a algunos kilómetros para el lado de San Marcos. Ah, es pasando la ruta que va a Noettinger, unos tres kilómetros más hacia el lado de San Marcos. Claro, ciertamente, sí, sí. Bueno, y el camión que llevó el trigo, ¿perdió bastante trigo, no perdió, cómo fue? No, el camión que venía adelante, en la parte trasera, sí, perdió trigo, pero muy poquito, o sea, no alcanzó a romper de manera significativa, ¿cierto?, para que haya un gran derrame, ¿cierto?, o sea, muy poquito. Lo bueno es que los camiones estaban los dos enganchados, digamos, bueno, tuvimos que llamar a la... Bueno, hay una grúa de Marcos Juárez que trabaja para la concesión vial, que ellos se encargan, pero bueno, nosotros nos vinimos porque ya quedó policía caminera al no haber herido y ya al haber terminado esa tarea nos vinimos, pero la tele iba a hacer algo a no serlo porque habían quedado enganchados los dos camiones. ¿Esto a qué hora fue aproximadamente? 13.45 aproximadamente. ¿Estuvo cortada la ruta? ¿Qué pasó? No, el camión que venía adelante quedó fuera de la carpeta asfáltica, o sea, en lo que es la banquina, y el camión que llevó la peor parte ocupaba un cuarto de la calzada, o sea, del carril lento, digamos, o sea que el carril rápido estaba habilitado, o sea, con cuidado, con precaución, pero se podía circular. Claro, claro, que le ponen unos conos, la policía se arma y después los deja pasar. Claro, cortamos eventualmente para, bueno, para hacer el traslado de la persona, pero después, bueno, la policía se encargó de que el tráfico sea normal. La cuestión es que el que venía detrás se lo llevó por delante y cuando lo vio alcanzó a correrlo a un costado, ¿no es cierto? O sea... Claro, es normal, es natural del conductor, siempre intuitivo, salvarse él, y entonces puede ser la parte del conductor normalmente es la que menos daños tiene y no la parte del acompañante, que bueno, la parte del acompañante es el que puede haber subido, que está excluido.